Desde New York para el mundo. En el tema de hoy en la Chispa Radio Show, mi esposo me engañó y ya no confío en él. Dice, hola Rosemary. Por acá vaya. Me escribió a mí directamente, gracias. Dice, hola Rosemary, te escribo porque estoy pasando por un momento muy difícil en mi matrimonio. Hace dos años descubrí que mi esposo me engañaba con otra mujer. Y desde entonces no he podido confiar en él ni sentirme feliz a su lado. Él me pidió perdón y me prometió que no volviera a pasar, pero yo sigo teniendo dudas y celos. Además, hemos dejado de comunicarnos y de compartir momentos de calidad. Siento que nos hemos alejado y que ya no hay amor entre nosotros. No sé qué hacer, porque un lado quiero salvar mi matrimonio y recuperar la ilusión, pero por otro lado, siento que ya no tiene sentido seguir juntos y que merezco algo mejor. Tengo miedo de tomar una decisión equivocada y arrepentirme después. ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Cómo puedo saber si todavía hay esperanza para mi matrimonio o si es mejor separarnos? Te agradezco mucho por tu tiempo y tu sabiduría. Espero tu respuesta con ansias. Un abrazo, Mary Lady. Mary Lady, muchísimas gracias por tu carta, primeramente. Y quiero decirle a todo el público que recuerden que pueden enviar sus cartas a través de la Chispa Radio Show, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Mayalene, es una situación. Es una situación. De la única forma que... Una situación difícil. De la única forma que llevo esperanza, si la muchacha con la que le pego cuenta se llama esperanza. Llama esperanza a la muchacha. Bueno, yo voy a hablar con Mary Lady. Mary Lady. Y como ella sabe que ya ella no quiere a su marido. Esa es causa de anorgasmia. ¿Qué? ¿Cómo así, doctora? Bueno, porque ella dice que ya no lo quiere. ¿Cómo ella sabe que ya no lo quiere? Ella debe de como de distanciarse un poco. Es decir, en el sentido como de irse de viaje una semana o algo así. Para darse cuenta. Para darse cuenta en verdad si ella no lo extraña, si no piensa en él. Y como ella sabe, ¿hasta dónde llega eso? ¿Hay anorgasmia? ¿Qué más? Tomando en cuenta que una infidelidad duele muchísimo. Lo que los hombres no se imaginan. Dependiendo. Eso duele. Eso duele mucho. Depende. Duele mucho. Depende de la mente de la mujer. Es como dice la doctora. O hay alguna condición. O sea, quien sabe si lo quiere o no eres tú. Porque tú tienes la última palabra. O sea, la palabra de decidir si buscar ayuda psicológica para poder salvar tu matrimonio o definitivamente dejar eso. Yo te recomiendo buscar ayuda si tu corazón te pide que lo hagas. Claro está, porque a veces uno sabe de entrada que ya no quiere nada con esa persona. Pero vean acá. Señor, miren. Lo que les recomiendo es terapia. Esta joven está triste. Está como flojo este consejo. Terapia familiar. Terapia de pareja. Esto es lo más fuerte, señores. Porque estamos salvando lo presente. Tratando de salvar lo presente. Estamos en medio de dos personas que realmente me están mirando con cara de amatrelladora. Pero es la verdad. Si tú piensas que ya no hay solución, no busques ayuda. Ahora bien, lo recomendable. ¿No dice si tienen hijos ahí? No lo menciono. Para salvar tu matrimonio es buscar ayuda si tú crees que puedes hacerlo. Si no, definitivamente, como dice la doctora, trata de cambiar de ambiente. Busca otro tipo de aire a ver realmente lo que de ahí en adelante tú decides hacer. Eso es un buen consejo. Es mi consejo. Mira, hay que ver el nivel de infidelidad. También. Porque puede ser que sea una carita que el hombre tiró y ella se lo descubrió. O puede ser que él ya esté poniendo su familia a un lado por este nivel, por esta infidelidad que él tuvo. Entonces, ya de ahí ya termina. Es mi punto, mi consejo para ti, Mary Lady. Es que si tú entiendes que la relación vale la pena, quedamos pocos hombres así responsables. Si vale la pena, salve su matrimonio. A mí lo que me da esta risa es, escuchándolo a ustedes hablar, es lo siguiente. Que ustedes vienen y se ponen y que la ropa de consejero, una de las veces se lo está llevando el mismo diablo en la casa con su pareja de ustedes. Sí, pero recuerda que Nancy Álvarez da consejo. Yo soy soltera. Mi amor, no es a ti que te están enviando la carta, es a mí. Y estamos aquí para aconsejar. Y yo lo que, antes de que tú continúes, la pregunta que yo te tengo a ti, Tuti. Sí. Tú dices que si es una canita que él tiró por ahí, no vale la pena. Vamos a decir que se puede salvar el matrimonio. Entonces, tú me dices a mí que es una cantidad de tiempo que si él tuvo con una persona por un día, dos días, al que tuvo permiso, a una persona que tuvo una relación, vamos a decir, de seis meses, un año. Entonces, a la que es una traición. No, no. Una traición. No, no. Una traición. No, no. Una traición. Yo estoy de acuerdo con Tuti. No es el nivel de tiempo. Porque yo hago una relación. Exacto, no es el nivel de tiempo. Es la consecuencia o la relación en magnitud que tú la pongas. Por ejemplo, si él ya tiene, si está poniendo su familia a un lado por la infidelidad, pon la canita que está tirando. Si es una cosa de un día y él le dio banda a eso, no es que se le perdona. Si no, si la relación vale la pena, yo entiendo que ella puede salvar su matrimonio. Si vale la pena la relación. Escucha, esto es para ti, mi amor. No importa si sea una canita o que ya él tenga una relación a magnitud con esa otra persona. Si la relación vale la pena, puede salvar tu matrimonio. Si no vale la pena, ya se va con una canita. Por lo que sea que pase, se van a tener que dejar. Pero hay un proceso del perdón a olvidar que uno realmente, dicen que el que no olvida no perdona. Exacto. Hay mujeres que dicen, yo perdono, pero no olvido. Para eso se busca ayuda, para poder que un profesional te aclare la mente y te haga pensar de otra manera o te ayude a tomar otra decisión. Excelente. Entonces, el caso es el siguiente. Anteriormente, decíamos, nos llenamos la boca diciendo, y se busca algo peor que yo. Ok, hoy día, aunque tenga dos cucarachas en el cerebro, mi amor, con la cirugía, es una mami lo que se busca en la calle. Y eso te crea también una frustración, porque uno como esposa muchas veces se descuida un poquito de la casa y deja echar una librita, deja hacer esto, deja hacer aquello, y al final, eso también te crea un trauma en el cual también tienes que buscar ayuda para poderte devolver, porque la autoestima también se... Aquí yo estoy viendo una cosa, llore. Ahora dime tú, ahora dime. Aquí, aquí... Ah, no, él va a decir lo que le va a ganar. Aquí yo estoy viendo que ustedes han cogido la carta como para expresarse su situación personal, revestido de una imagen virtual para que la gente entienda una cosa que la otra. Y ya le vamos a meterse esta vaina. Dime. ¿Qué tú le consejes? El primer punto es que la que llamamos infidelidad es un sesgo completamente de sociedad moderna, puesto que la misma naturaleza adota al hombre con la capacidad para que pueda reproducirse con otras mujeres. Lo que era bien visto en un tiempo, al inicio de que el ser humano comenzaba de su paso sobre la tierra, ha sido ahora mismo estigmatizado por leyes sociales, porque mira, por ejemplo, hay de ese señor, cuando viene a ese señor, es un buen padre, paga la renta, compra comida, y resuelve sus funciones como hombre. ¿Y? Tiene la trepe. Exactamente. Y exacto. Y protector. Entonces, tú me vas a decir a mí, que por un bochinche de uno está experimentando la más peor... Entonces, llame a... Hay que crucifiquen a mí. Entonces... Déjame hablar, ese es mi consejo. Está bien, da tu consejo. Entonces, entonces, ella tiene que estarse tranquila con su marido, con su macho. El hombre que es el papá de sus hijos, deje tranquila. El hombre es infielta por curiosidad, como se ha hablado aquí otra vez. Entonces, por eso aquí tú te señalas que depende también el tiempo y el tipo de fidelidad que sea. El nivel. Porque cuando ya tú mezclas lo afectivo, que tú descuidas a tu familia por completo, que ya tú te adentras en una relación y que la mujer siente que ya tú no estás para ella, hay cosas son diferentes. Pero cuando viene a ver, por ejemplo, el marido de Martín le está siendo infiel, ahora mismo ya no lo sabe, está por ahí un tipo con una... Y no ha pasado nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por ejemplo, la mujer mire, esa vez yo estoy por ahí una... Y no ha pasado nada, ¿qué pasó con eso? Y si me deja la mala en ella, al final de día. Si yo fuera cansada y me infiel, que no me lo diga, ¿eh? Que no me lo diga mejor. Te voy a decir una cosa, y Arkady. Eso no es nada, mi gente. Oye, eso es cultural. Oye, eso es crónica de una muerte anunciada. Eso es cultural. Es una muerte anunciada. Una cosa es que tú lo sepas y otra que lo hagas callado. Eso suena machismo. Por eso... No, no, no. Pues es hembrista, entonces. Ya lo tú. Muchos hombres... Nada más es para lo ser. Muchos hombres son infieles, multi-infieles. Y la mujer nunca se entera, ni tampoco le dejan entredicho saber que lo están haciendo. ¿Cuál es el problema de eso? Yo tengo amigas que... ¿Cuál es el problema de una copulación? ¿De que tú introduzcas tu pena en una vagina? ¿Qué es el problema de esa vaina? ¿Cuál es tu dolor? Por permiso. ¿Qué pasa de que yo no hice nada? Rubio, tú dices que una infidelidad... Que una infidelidad es solamente cuando tú penetras. No, no, no. ¿Tú crees que una infidelidad no puede ser de otra forma? Porque ella, obviamente, fue infiel con una mujer. Pero una infidelidad... Cuando ya tú estás en un matrimonio, en una relación... Yo te voy a decir algo. Nadie es perfecto. Nadie. Porque tú empezaste el programa definitivamente negativo. Nosotros estamos aquí. Cuando bien hemos pasado por esa situación. Y porque hemos querido hacer otras cosas, podemos dar un consejo mejor de que el seguro nosotras hemos seguido. Ahora, estamos hablando de una persona que le fueron infiel. Y ella está buscando consejos. Y ya tú y está el tuyo. Doctora, yo quiero saber qué piensa usted sobre ese tema. Bueno, yo dije que debe de ir a terapia familiar, pero que todo se sabe que es un proceso, el perdón, ¿no, verdad? Y darle un tiempo. Pero también, como dijo Tuti, yo estoy de acuerdo con eso. Habría que ver si esa es una relación, ¿no, verdad? Que hubo de años, de meses, o si fue una cosa casual. Por lo general, el hombre es infiel. Y ahora se está usando mucho también que la mujer también es infiel. Exactamente, más que el hombre. Porque yo tengo amigas que son infieles. Y ese día que ella, tú sabes, con el otro, ese día es la mejor mujer del mundo. Qué rastrería. Pero mira una cosa. Pero mira una cosa. Mira una cosa. Mira una cosa. Romerio habló que solamente le penetran nuestra infidelidad. Y eso es así. No, no creo que eso. Pero acaso no eres tú infiel cuando ves la película, por ejemplo, de Brad Pitt. Cuando le ves esas piernas, que él se desnuda. Y tú lo decías. Y como, diablo, si fuera yo. No, que se van esos pensamientos. Uno es infiel hasta con el pensamiento. Entonces, ¿podríamos decir entonces que tú eres infiel? Bueno, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de Mary Ladies. Vamos concentrando. Ok. No, yo no me voy a dar a calentar. Yo no me voy a dar a calentar. No, yo quiero decir que a través de todo lo que hemos estado escuchando, es un tema muy interesante porque Mary Ladies se está desahogando con nosotros. Pero lo primero que tú tienes que hacer, mi reina, es reconocer el sentimiento porque tú estás herida. Claro. Eso es una herida tan profunda. Hombre. Eso es una herida. Oye, por favor, aquí hay dos hombres y escuchamos los consejos de ellos que perdones. Y tú tienes otras damas que te dicen a ti, primeramente tienes que buscar ayuda emocional. Tienes que comunicarte con tu pareja. Tienes que saber todo lo que pasó. Porque te voy a decir algo, si lo perdonaste, mi amor, tienes que buscar la forma de arreglar las cosas. Ahora, tú no puedes perdonarlo hoy y recordárselo mañana. No hay que arreglar nada. Oye, tú tienes que curarte. Tú tienes que comunicar tu relación con tu esposo. Tienes que saber a dónde están. ¿Qué pueden hacer para que esto no vuelva a pasar? Porque lo que pasa con muchas relaciones, Tuti, es que el simplemente que tú me digas perdón, ya yo te perdoné. No. Eso tenemos que curarnos tú y yo. Y de corazón. Y de corazón. Tú tienes que saber realmente si él te pidió perdón solamente para salir de ti. O si él te pidió perdón porque reconoce que él quiere salvar a su matrimonio. Así que tú tienes que entrar en comunicación con él. Buscar ayuda a los dos. Buscar ayuda a los dos. Y amarte. Tú tienes que saber realmente si él quiere arreglar las cosas o no. Exactamente. Y otro punto es... Aquí estamos hablando como si fuéramos de la religión. Si fuéramos cristianos. ¿De qué religión? ¿Qué es la gente cristiana, señores? Estos son temas reales. La doctora dijo un punto. La doctora dijo, eso no es nada. Pedirnos a sus tigres, pocas palabras. Porque esas son cosas que pasan. Si a ti te pasan. Si a ti te pasan. ¿Qué pasó? No, espérate. Si a ti te pasan. ¿Qué pasó? Que la mujer tuya se te va con otro hombre. Ella te dice a ti, mi amor, cometí un error. Si la mujer me conviene, está ahí con ella, me quedo tranquilo. ¿Te conviene? ¿De qué haces de la vista gorda? Si no me conviene, bueno, que tengo pocos gastos, que la tipa no me jode, no me sofoca. Los hombres están de madre, señores. No, pero espérate por lo que no sé mi forma de ver las cosas. Porque toda la mente, yo dije que soy cultural. Exactamente. Porque, por ejemplo, una gente que sea por el medio de religión musulmana, tiene 17 mujeres esperando en un aren, en una habitación, y están con las 17 mujeres una, 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 mañana. Pero eso se llama comunicación. ¿Y qué pasa con eso? Esas mujeres saben que ellos van a tener un estilo de vida donde tú me vas a dar y yo te voy a proveer. Eso es una cultura. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene relación libre? Que venga el paso mío y decime hoy que tiene cinco mujeres. Pero las relaciones libres también son un tipo de infidelidad. ¿Tú sabes lo que cambia ahí? El patrón del pensamiento de cómo tú decides de verlo, porque es cultural ahí, porque hay una permisibilidad de ambas partes, entonces está bien visto. No ha pasado nada. Pero, porque yo no lo consiento, entonces es una infidelidad. ¿Estás viendo la doble moral del ser humano? Por eso es que yo digo no hay matrimonio. El matrimonio es una institución fracasada. Disfrútese de sus tigres. El tipo recebe su casa y le provee. Quédese con él, no le pare nada. Otra cosa es el perdón de verdad. Porque es lo que dice Rosemary. Si le vas a estar diciendo todos los días lo mismo, no perdones. ¿Tú sabes que eso va a pasar siempre? Eso es que hay que perdón. Eso es a media, un perdón. Tú me sabes. Ahora hay que ver. Desde la primera vez que el tipo llegó tarde, en la noche, o que llegó con un tío, y esa mano está pintado tú ahí. Ahí se reúne para allá. Oye, no hay una cosa. No hay un ser que recuerde me ha pasado que una mujer. Otra cosa es Mary Lady. Tú no sabes que es así. Mary Lady no se la pongas fácil. Si decides perdonarlo, no se la pongas fácil. Para que no te lo haga de nuevo. Es muy fácil tú decir porque tú no tienes marido. Es muy fácil. Oye, me lo más gracioso que puede ser una mujer en la vida. Oye, me lo más gracioso que puede ser una mujer en la vida es pedirle un consejo a una mujer que no tenga marido. No, porque esa vaina, que eso no te conviene. Porque no está viendo su posición de fracasada. Yo a toda mi familia le digo, quédense con su marido. Pero cómo se puede tomar como referencia en la opinión de una mujer fracasada en el matrimonio. Pero ¿quién te dijo a ti que ella está felizmente soltera? No, felizmente no es mentira. Está fracasada. ¿Por qué mi matrimonio terminó? Está fracasada. Es fracasada en el matrimonio. ¿Por qué quieren condena? Lo más claro que dice. Se es casada y se es feliz. ¿Qué es que va por ahí? O sea, ¿qué es que va? Mary Lady, esto es para ti, mi amor. Tú quieres saber realmente cómo el matrimonio terminó y por qué terminó. Pero no te lo voy a decir. Ustedes quieren confundir a Mary Lady. Aquí se le habló a Mary Lady. No te lo voy a decir. Esas son tonterías. Todos los hombres pegamos cueno en un momento. Es verdad, es verdad. Todos los hombres pegamos cueno en un momento. Hay algunas que perdonan. Hay algunas que perdonan de corazón porque el hombre, permiso, porque el hombre decidió decir, yo cometí un error, yo quiero salvar mi matrimonio. Si en tu caso es eso, usted trabaja en su matrimonio porque no hay algo más hermoso que la familia. Ahora, si tú en tu corazón sabes que él no tapa a ti y que cuando viene a ver ya tú no sientas esa seguridad con él, esa confianza, ese amor, entonces tú tienes que dejar esa relación. Te digo una cosa. Solo un 10% se quedan con sus amantes. Un 10% de los hombres. Pero hay una cosa. Es que ese amante la agarra y llora en un hotel. Se bebe una patilla y le da hasta con la mesita de noche. No tanto eso. Entonces, es un momento. No lavan, no planchan, no cocinan, no tienen que ir a los muchachos. Entonces, es el mejor negocio. ¿Cómo dice Pimpinela? A ese. A ese. Entonces, un solo 10% quiere aguantar ese mambo. ¿A qué edad, doctora? Usted como experta, es que el hombre deja de ser infiel. ¿Cuándo se muere? ¿Tú cómo que te partiste? El hombre siempre ha sido infiel. ¿Cuándo se muere? No, porque todavía no tenía la misma experiencia. Y entonces, quiero ver que va a él. Pues, ¿sabes cuánto tiempo me queda? Mira, mira. ¿Qué es el contenido? A Marilene, a Marilene le conviene una cosa. Si Marilene decide dejar su esposo, porque él agarró y experimentó por ahí de curiosidad, y ella no entiende de que esa curiosidad puede terminar en un fracaso, que se busque un tigre como nosotros, que somos ya ex-tigre de la calle retirado. Que ya no pegamos cuernos, que somos proveedores, que somos amantes empedernidos, nos dedicamos a la mujer 100%. La trepe. Unimujer. La trepe. Si usted quiere saber lo que está ahí, los dos habladores ridículos, pregúnteme a mí. Unip, unip, protector, proveedor, impreñador. Muy ridículo. Y unip, unimujer también. Nosotros que estamos ya retirados, realmente somos unip. Tuti, no pases de lo real a lo ridículo, que se ve muy feo, por favor. No, no, no me malo. Mi amor, gracias por la carta, y te pedimos que busque ayuda, busca apoyo, busca la familia, únete. Si vas a salvar, óyeme. Si vas a salvar tu matrimonio, pon el 100%. La familia ante todo, ¿eh? Otra cosa, no incluyas más personas en la relación. Eso es tuyo. No comience a hablarlo con las amistades para que no te dañen la cosa. Sí, para que no te pase como le estás pasando la cosa de ropa. Ya dejamos esto. Ay, yo llevo y trae, oye, y te frustra en la mente. Muchísimas gracias. Eso es todo para ustedes. No olvides suscribirte, darle like, compartir el video y dejar tus comentarios aquí en la campanita. Bye, bye. El show número uno de New York.